El arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, se pronunció por la implementación de la consulta ciudadana en todas las obras importantes para Oaxaca. Sin descalificar el proceso sobre la edificación del Centro Cultural y de Convenciones, señaló que hay que tomarlo como un paso histórico que poco a poco se debe instituir. Si esta manera de hacer muchas cosas, desde décadas faltó apertura o faltó en algunos tiempos esa comunicación o bastaba que un grupo decidiera o bastaba que algún partido apoyara. Yo pienso que en este momento histórico ya todo responsable de la política y toda institución que procura el bien común o todo organismo debe aprender precisamente y también los ciudadanos a ser más transparentes. Y esto es desde las personas. A veces pedimos milagros porque en el ambiente de familia, en el ambiente de muchos sectores, pues fácilmente dejamos que se alimente la mentira y solo nos fijamos en los de arriba. Yo creo que sí hay que existir. Pero ¿cómo se haga esto? Pues tenemos que ir aprendiendo en el camino. Lo importante es que haya señales de que sí hay ese interés de ser cada vez más transparentes. Monseñor Chávez Botello se pronunció nuevamente contra los hechos de violencia, de la indiferencia social por algunos temas y dejar de lado el egoísmo y el buscar sus propios intereses. Pidió cultivar el bien común, el dinamismo de la sociedad, así como la aplicación de las leyes. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.